Bien, nosotros de regreso en el toque del mediodía, ya en esta recta final, yo espero que muchos ya hayan almorzado a esta hora. Miren, antes de finalizar, quiero comentar que luego que hicimos el comentario aquí del tema del desfalco de MUNE, RSRL, donde los medios nacionales no se hacían eco, nosotros taggeamos y le mandamos par de mensajes a Nuria Piera, a Alicia Ortega, a Roberto Cabada. Nuria Piera parece que, ¿verdad? Dijo, espérate, hay que investigar qué le está sucediendo. Y hizo un reportaje amplio sobre la situación de MUNE, que eso está mareando a la gente todavía, eso está, que todavía no se sabe. Y de verdad que hay que darle seguimiento, nosotros los medios, tanto locales como los medios nacionales e internacionales, porque no estamos hablando de pajita y coco, estamos hablando de un buen dinero. Se escucha que todavía no han dado una cifra exacta, o sea, oficialmente no han dicho de cuánto es el staff. Se oye 300 millones, se oyen 1.000 millones, se oyen 1.500 millones, no se sabe, porque no hay todavía oficialmente la cantidad. Simplemente rumores, los representantes de MUNE vienen nuevamente a una reunión y eso se mantiene ahí en el aire. Así que este reportaje que hizo Nuria fue muy bueno, porque hay que decirlo, ya cuando se hace eco estos medios, pues la gente y las autoridades nacionales le ponen más atención, que deben de involucrarse las autoridades, porque estamos hablando de una millonada, donde no solamente personas de San Francisco y Macorís, sino a nivel nacional están afectadas con este desfalco de MUNE y que todavía, por lo menos a nosotros, nos ha llegado la información de que ya se está resolviendo esta situación económica con estos ahorrantes, ahorrantes que confiaron en esta empresa, una empresa que en lo personal a mí me da mucha pena, una empresa de muchos años, una empresa de gente que crecieron y se desarrollaron empresarialmente en San Francisco de Macorís y que las, yo diría, las nuevas generaciones no pudieron mantener ni soportar esto. Así que tenemos el reportaje ahí, imagen que lo estamos colocando. Gracias, Inmerca. Este, ese es el reportaje de MUNE, porque veo que ese, sí, bueno, ahí estamos viendo si las personas de Nuria que hicieron este reportaje, que de hecho, yo le voy a decir la verdad, yo ya con una empresa que yo vea en estas condiciones, bueno, no invento un peso, porque eso tiene más de 60 años y no se ha remodelado y se ve igualito. O sea, yo no invertiría un peso. Que también hay gente que buscando intereses, siempre yo he escuchado que cuando la oferta es muy buena, usted tiene que investigar dos veces. Cuando usted ve que en otro lado le están dando un 1% y a usted le están dando un 2 y un 3, investigue. Además, esta empresa no está regularizada por la superintendencia de bancos, o sea, que no hay ninguna garantía y simplemente la gente iba a llevar dinero, pero usted tiene que constantemente ver para que no lo agarre fuera de base, como ha ocurrido con esta empresa que ahí veo que son más de 600 millones de pesos.